Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, y si quieres estar mamadísimo ¡Tenemos avena con cacao también! ¡Sorpresa y huela verga! ¡Soy su amigo Cines, pero macho que este es el resumen de la semana! ¡Lunes! El día marcado para el inicio de venta de boletos de Natalia Elcano Y como no es salamero el choco, amanece en fila de gente que durmió fuera de la taquilla No trae ni un peso, pero toda la voluntad para endeudarse Además, ¡ahuele a Shichero! Ingresan las embajadoras a su hotel de concentración Lo que podemos dar inicio a los juegos de la algarabía ¡Alguien descongele a Ezra! ¡Martes! ¡Hoy no! ¡Yahamaham y Surigenso! ¡Loke! ¡Loke! ¡Loke C, hermano! En taiwanes significa se está zamarreando la tierra Y es que en el vecino estado de Taiwán Se registra un terremoto de 7.3 grados de intensidad ¡Santísima la Nauyaca! Además, continúa la tragedia Se incendia un auto de una pareja de héroes Que solo buscaban aliviar el calor sofocante Que invadía su cuerpo ¡Yendo al motel! ¡Miercoles! Se viraliza video del hijo de Xochitl Galvez En estado de ebriedad lanzando insultos, patadas y comentarios clasistas Ante las críticas, el joven Weissican anuncia su renuncia a la campaña de su mamá ¡Ahora sí! ¡Que esté chingo a su madre! ¡Jueves! El gobernador de Nuevo León, Samuel Elon Mosses, mi amigo García Le informa a la ciudadanía que él sí trabaja Pero no más de 9 a 5 Oye, también tengo vida Por lo que después de esa hora ¡No estén molestando! ¡Ciernes! Se registra así en Nueva York Y contra lo que están acostumbrados No es Goxila, no es King Kong O los cazafantasmas Ni tampoco el fin del mundo ¡Solo es un sismo! Además, entrada la noche La policía de Ecuador Rompen la embajada mexicana en ese país En busca del ex vicepresidente Que estaba resguardado pidiendo asilo político Una violación grave del derecho internacional Y prácticamente Nos vamos a tener que ir a la guerra ¡No tienen idea con quién se metieron! ¡Zap! ¡Vac! ¡No! Dicta prisión preventiva Para el influencer Fofo Márquez Después que le propinaron Una piñiza a una señora En un estacionamiento El junior malvado Que al ser detenido Sonría burlonamente Lloró como perrona Cuando le dijeron Que se queda precioso Hasta quién sabe cuándo Además Despertó la bestia Ha resurgido el monstruo Regresó el poderosísimo Chicharito Hernández Mete haciendo un gol De mis poderosísimas chivas Y ya con eso supongo Que desquita lo que le pagarán Todo el torneo Porque estoy seguro Que no tarde Y le truena la otra rodilla Al hijo de la ñonga Pero te amo Chicharito Y domingo Ante el éxtasis De cientos de miles de mexicanos Que esperaban en este momento Con ansia Se realiza el primer debate presidencial Entre Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez Y el otro Sorpresivamente Todos se declaran ganadores Pero será la autoridad electoral La encargada De determinar quién ganó Y sobre todo Quién perdió Pues de acuerdo A las reglas de este año El perdedor será sacrificado Durante el eclipse solar De mañana Para que los dioses Nos regresen La luz Sois amigueses Pero me choco Allá nos vemos El resumen de la semana Es patrocinado Por Horchatas Ya viene la sureña Una opción refrescante Por esta semana santa